Me dedico a estudiar humedales costeros como el que están viendo ustedes en pantalla, este es el humedal Pantanos de Villa y gracias al trabajo que hemos podido realizar junto a otros colegas botánicos, ornitólogos, pastosólogos, pues he tenido la oportunidad de conocer también otros aspectos de los humedales costeros como son su fauna, su composición en microorganismos, gracias al trabajo junto a colegas de la Cayetana Heredia, por ejemplo, los flujos de carbono que venimos midiendo junto a colegas también de esa misma casa de estudios y en realidad ha sido un trabajo muy gratificante. En esta semana, en la cual recordamos la importancia de los humedales, no dejemos de reflexionar acerca de lo vital que es conservarlos, no solamente porque capturan una gran cantidad de carbono para nosotros, sino también porque sirven como un espacio para realizar investigación, para realizar actividades recreacionales y actividades turísticas.